Todo lo que estamos haciendo aquí son herramientas para el desarrollo. La Biblioteca España, obra que fue inaugurada en el 2007 por los reyes de dicho país y que fue anunciada como un ícono de revolución en uno de los sectores más golpeados por la violencia en el nororiente de Medellín en los años 80, en la actualidad se encuentra totalmente desmantelada. Allí no quedan más que unas estructuras al aire, convirtiéndola en otro elefante blanco del país, al que la Contraloría General de la República desea reactivar mediante el programa Compromiso Colombia. Por ello ya el Consejo de Medellín ha destinado alrededor de 31 mil millones de pesos para terminarla. Culminación que alegra a los habitantes del barrio Santo Domingo Sabio en la Comuna 1, que esperan ver su símbolo de oportunidad y desarrollo económico en funcionamiento después de más de siete años. Nos da muchísimo gusto que en este momento tanto la nación como el municipio estén entregados a este proceso que va a permitir mejorar la calidad de vida de todas las personas, sobre todo de la comuna con los índices de calidad de vida más bajos de toda la ciudad de Medellín. Por ejemplo, aquí había cosas tan ilógicas cuando funcionaba la biblioteca. El ente de control espera transformar prontamente el proyecto, que hasta la fecha ha costado más de 104 mil millones de pesos y presenta avances del 86%. Comenzar rápidamente las obras para que en el año 2023 puedan los niños de la comuna número 1 poder gozar de la Biblioteca España. Es un proceso que va de la fe. Muy bonito. La Contraloría General de la República continuará realizando seguimiento a las obras de infraestructura que hacen parte del Registro Nacional de Obras Inconclusas de la Ley 2020 de 2020 para garantizar que se culminen y vuelvan a funcionar. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.